Música 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 Dios mío, no loco, hoy se me hace tarde para ir a Buenos Aires Música Música Se pone a jugar con los muchachitos y no atiende el teléfono. Se muere uno, matan a uno, choca a uno y él no, es como si nada. Oye, lo llevo llamando jato y no lo coge. Es que le voy a caer porque él me dio que iba para la cancha de Buenavista y le voy a caer allí si no avanza. Ahora tengo que ir para allá y botarle el tiempo porque va para allá en vez de llegar acá. Por razón el teléfono se pasea ahogando y míralo, como siempre, es que no hace caso. Mira. Mira. ¿Qué pasó? Vamos para allá, para Walmart. Ah, pues mira, él va conmigo y el loquito porque es que ya venía. ¿Te va a llevar el loco ese? Sí, es que venía por ahí y no lo vuelves a esperar. Dale, dale, pero avancen, avancen, que no tengo todo el día para hasta las quimetillas. ¿Tú vas a puertar un suelo? Sí, yo lo deje en el carro. En Walmart tienen tantas cosas bellas. Mira esto, esto creo que son como unas sabanas, Heriberto. Mira de los juegos de más, ¿no? ¿Qué les tengo diciendo? Llevan a este pato así, Heriberto, para eso te los trae, para eso te los trae. Es que están aburridos. Y que no importa ni aburrecen más. Mami, es que estamos aburridos y ya no aguantamos. No me importa, Lesslie, que no me importa, ¿no oye? No me importa, Lesslie. Mira, por eso es que no los quiero, con este. Algo, déjame la vayas en para allá. No los quiero ver. Ajanca para allá. Heriberto, ¿sabes que si tumbas algo, sabes que te las va a ver negras, Heriberto? ¿Oíste? Aquí no me van a ver. Aquí no me van a ver. Ay, qué bonito. Qué bello este tiento. Diablo, pero esto está caro casi. 39.97 con el Taz sube como a 45 dólares. Está bien bonito, pero caro. La idea es. Las cosas están miradas. Bueno, no lo hago, hombre. No, 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 no. Yo vine a ver. Yo vine a ver porque yo no vine ni a comprar nada. Yo vine a ver. Compré, compré, compré. Mira, está el mundo que recibe, ¿verdad? Mira, mira. Mira, mira. Toma, toma. Claro, hermanos, estos van a seguir locos por ahí. Ay, qué bella. Esto es como de café o de agua. Es una almohada, mira. Mira, mi amigo es una almohada, mira. Es una almohada. Digo, si era corriente que eres loco. Ah, perdón. Y vale 2.97. Bien barato. Es una almohada. Es una almohada. Te voy a acostar. Solo la cabeza aquí. Este es perfecto. Y quedaría bien lindo en la sala. ¡Vamos! 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 Cionista musiquind Coast Cami, hasta ahora nos vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué? Estamos ya... ¡Yo me voy! ¿Qué pasa con este news? ¡Yo me voy! Qué problema... ¡Elib Mama! ¡Qué problema! ¿Cuál es el newsroom? Me da permiso. Me da permiso. ¿Qué fue? Dígame, dame break, cállese en la boca. Dígame. Ellos son tus hijos. Bueno, este es mi hijo, esto no, esto es Coria. Lo que pasa es que ellos compieron un texto con un valor de 40 dólares. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Fue ahí con la almohada. ¡Cállese en la boca! Y usted lo tiene que pagar. Mira, a mí no me pongo un dedo encima. Primero que nada, yo voy a pagar ese tieto y voy a apagarlo. Pero antes, dame un brinquecito porque ustedes, las van a apagar. Ustedes están mal. ¡Cojan por su vida! ¡Esa señora tiene que apagarlo! Con mi suri kiraita. Movimiento kiraitiano. Con mi suri kiraita. Los videos apacanos. Nananana. Nananana. Nananana.